La Chacarera Que solo me voy quedando mi viejo tunar Sintiendo cantar al río para el carnaval Santiago, Santiago del Esteo Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando silba el guayra muyo por el salitrán Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas y nido ni amor Dile, dile Chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Domingo cura en el buco ¡Bravo Domingo! Una pena enamorada, pena sin cesar Buscando volver seco para hacerme llorar Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perna solita pita Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar cantando sin ser escuchado Dile, dile Chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que de noche yo la busco por la cruz del sur Buen 만zor de la cruz del sur génial